¡Suscríbete! Muy buenas gente, siempre cagándola de inicio Y ya estamos aquí de nuevo con un nuevo episodio de Bloodborne En el anterior, porque hace 3-4 días que no hago stream En el anterior derrotamos a la araña Bakuarrom Y creo que no hicimos nada más Nos transportaron enfrente de Amidala Impostor número 2 El primo de Amidala muerta Y poco más, así que tenemos que continuar por ahí Este stream va a ser relativamente corto Vamos a hacer como unos 40 minutos, más o menos lo que me dé tiempo Porque tengo pensado también hacer Starcraft Y hoy he empezado bastante tarde He tenido que hacer un casteo de una partida para la comunidad de Starcraft Así que no tengo mucho, mucho, mucho tiempo hoy Vamos a ver si pasamos la siguiente zona Llegamos al siguiente boss, a ver si con suerte lo derrotamos Pero todo esto en 40 minutos Y estoy viendo que se me ha olvidado también Mientras carga el juego, vamos a ponerlo Configurar el pulsoid Llevo la cinta puesta, pero se me ha olvidado ponerlo Así que activamos la aplicación en lo que carga Debería estar... Ahora 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 Eso es Vale, la primera Cojonudo Entonces vamos a continuar por... Por donde la Amidala y demás La puerta... Creo recordar que la dejamos exactamente justo ahí De hecho Amidala... Ah, iba a decir, ya no está, pero sí que está Ah, se nos había abierto la puerta Que antes estaba cerrada Y de hecho por ahí vinimos y demás Ah, tengo entendido que esto es lo que En una vez que estaba atascado Miré, pero no era cuando... Cuando yo lo hice Tengo entendido que si dejamos que nos coja esta Amidala Nos lleva al edificio activo planta 2 Ah, que de hecho No sé por qué ahora se está viendo con... Con estos borders negros el juego Vamos... Voy a... A ver si rápidamente puedo arreglar esto Vale, vamos a tener que jugar así Sorry Eh... Sé que me molesta un poco De hecho me molesta a mí Pero bueno, es un poquito lo que hay Vale, entonces No vamos a dejar que nos coja Amidala Ah... Vamos a pasar directamente hasta el fondo Ah... Porque sé lo que hay Eh... O... O al menos eso... Eso miré Ah... Si nos coja Amidala Que era el... El segundo piso de... ¿Me está persiguiendo alguien? ¿O era la mano Amidala moviéndose? Era la mano, ¿no? Era la mano, sí Ah... Era la mano, sí Da puto miedo Así que lo que no sé Es lo que hay por aquí Que es lo que vamos a mirar Y es Yargul al de Invisible What? Han aparecido de la nada Yargul El nombre Hostia Y tienen bastante vida Ah... Creo que de hecho Que está demasiado alto Y que me va a tapar mi voz El nombre me suena Ah... De lo de la cárcel Lipogea ¿No está la cárcel Lipogea esta En Yargul? O sea que la cárcel Lipogea toca después De esto Quizá O me estoy equivocando Yo muy fuertemente En cualquier caso Estos enemigos Son más duros Joder Lo tengo Lo tengo puto altísimo Me lo voy a bajar De los cajos Porque me estoy quedando Sordísimo Salgo por el comienzo Tan lento Pero bueno Es un poco Lo que Tenemos ahí Vale Hemos empezado Ahora que me doy cuenta Con 10 viales de sangre Espero que sea suficiente Para atravesar toda la zona Y llegar al siguiente Boss Eh Hijo de puta Casi me pilla Hacer una especie De ruido Cuando los matas Del todo Demasiado alto Me estaba petrando los oídos Sangre fría Frenética Ah Me acabo de acordar Que me queda solo una losa Para subir Mi arma Más 7 A ver si conseguimos Esa losa Y espero que Todo vaya bien Creo que todo va Aceptable Se me oye Todo correcto Vale Tenemos aquí Un farol Ok Y esto Por algún motivo Me recuerda al principio De Dark Souls 3 Con De hecho Hay otra amigdala Ahí al fondo What Creo que eso es Por tener mucha lucidez Que ahora vemos Ahí Hay un montón De amigdalas En Una amigdala Ahí Otra amigdala Ahí O sea Que amigdala No era Bueno Ya habíamos visto dos De hecho hay tres No era un Bostal único Sino que hay Hostias Sino que hay un montonazo Hay un montón de amigdalas Por todas partes Hostia Da un poquito De miedo La cosa Y ya está El colega Con el casco Sé lo que es el casco O creo que Que lo recuerdo Del lore Spoileado Pero bueno Vamos a No voy a adelantar Mucho más Vamos a Continuar Investigando Voy a mirar Por aquí De hecho acabo de ver Un bridge Parece que el camino Principal es por donde Me están disparando Pero voy a mirar Primero por aquí Para mirar Para dejar todo Más o menos Bien investigado Tengo algo de prisa Para hacer la zona Pero tampoco Lo voy a rosear Cien por cien Yalmo de hierra De jargul A saber Vale Vamos a atar a ese Rápidamente Hostia No había visto este Vale Vale Otro menos No sé por qué Explotan estos Estos enemigos Cuando los matas Como hacen el ruido Ese súper chungo Y Oh Creo que ya sé Donde estamos Y No Pues no No era Porque en la cárcel Ya O sea En la prisión Y pogea En la cárcel y pogea No me acuerdo Como se llama Había un ascensor Que yo no podía activar Que se activaba Por el piso de arriba Y yo he dicho No estaba la cárcel y pogea En la aldea Curta y al argul Pues Para mí Que era este ascensor Y de hecho Creo que por forma Debería ser Pero No se activa Supongo que debe haber Otro piso arriba Y se activa Desde el piso De aún más arriba Creo que el piso de abajo Será la cárcel y pogea Y el tercer piso Será Por donde activamos El ascensor O sea que esto es Una especie de segundo piso Pero yo creo que Este es ascensor Aparecen Ilimitad ¿Qué cojones? Aparecen ilimitadamente Y no me están dando eco Aparecen ilimitadamente Vale esto es interesante Si me quedo bastante tiempo En un lado Vuelven a aparecer Los enemigos Ok Y esto es un medio atajo Que desbloquearé Cuando llegue arriba del todo Según mi teoría Porque Bueno También puede que sea Que esta es la parte de abajo Hay una parte de arriba Pero bueno Hemos visto que había Parte de abajo también Así que Ah Pues No sé No tengo que Hostia Me da un poco de cosa Al pasar al lado De esa middala No sé si me va a atacar Me va a coger o algo Y parece que vamos a tener Que pasar justo por debajo No sé si me va a atacar O hostia Hay un montón de Hay un montón De hecho La middala esa sí que me ataca Acabamos de ver como Como ha hecho el gesto Para agarrar Hostia Si yo me acabo de morir Sin hacer prácticamente nada Tengo 26.000 ecos de sangre Que no puedo perder Así que Bueno De todas formas El farol Está bastante cerca Yo creo Así que Lo vamos a poder recuperar Rápidamente Y hemos investigado La otra zona Ahora me intriga Eso de De su meteoría De los tres pisos De las sensores Cierta Porque si no Se hubiera activado Desde este piso Así que No sé No sé No sé Vale Lo que he hecho Ha sido juntar Esta patrol Ahí abajo En la escalera Con los enemigos Que había ahí Por eso Por eso se me ha juntado Todo Hostias Que mal Bueno Me voy a acercar A los ecos Al farol Que está aquí Al lado Yo que sé Tengo que Dar buena cuenta De esta patrol Antes de que se junte Con más enemigos Por ahí abajo Aparte estos enemigos Parece que duran mucho Y reaparecen con el tiempo Quizá también sería buena idea Pasar de largo Pero como Es una zona nueva Y tengo que investigar No sé yo hasta que punto Me conviene Pasar de los enemigos Si quiero investigar Tranquilamente Así que bueno Supongo que Vamos a Matarlos poco a poco Vamos a traerlos Solo ha venido uno Por suerte Vamos a coger los ecos Antes de que se me olviden Eso porque los otros Se han quedado quietos What? Es como Se han quedado puto Mirando eh Vale Dos menos Van a aparecer rápidamente Así que vamos a matarlo Lo más rápido Mirad Había dos What? Creía que me habían matado De one shot Me estoy quedando sin viales A todo esto Así que no puedo estar Gastando aquí sin más Vamos a pasar rápidamente Ah creo que de esto Si que voy a pasar Porque es que van a De hecho Están respawneando Abajo de todo Los enemigos Vale Tengo que pasar rápidamente No puedo No puedo quedarme aquí Mucho más tiempo Y esta es la cárcel hipogea Osea que mi teoría es correcta Abrimos la puerta Gemma sangrienta de rayo El ritual de Mersis Debe ser detenido O todos nos convertiremos En bestias Recordad que Aquí en Yarnam Hay una enfermedad Que convierte a la A la gente en bestias Ese enemigo es nuevo Y parece que tiene que ver Con la mierda esa de Mersis Me he tirado sin querer Fuck De hecho Esos que tocan las campanas Prisión hipogea Gente con Sonido de campanita Me recuerda Demon's Souls A la torre de Latria Me recuerda A los enemigos de la torre de Latria Sonaban igual Tenemos camino por aquí abajo Y camino por Vale no se abre Desde este lado obviamente Como todas las puertas De este juego Así que voy a continuar Por aquí Porque Parece Hostias Ah vale Creo que si matamos A los que tocan las campanas Igual dejan de reaparecer Los enemigos Teoría así Número uno A este no No me voy a enfrentar a él Porque estoy rodeado De enemigos Vamos a intentar llegar Al siguiente farol Al siguiente cosa Vale y esto se puede abrir What the fuck Igual si mato al Al toca campanas Este se mueren todos Voy a Ahora Ahora si que voy a intentarlo Vale no se mueren todos Y no se si dejan de Aparecer Así que Pasando de largo Creo que me ha dejado un bridge En el otro lado Pero No tengo suficiente tiempo Como para investigar Tan tranquilamente Como me gustaría What the fuck Vale parece que por arriba Entonces Suelen más campanitas De los cojones Sefe Estoy jodido eh Vamos a pillar esto Rápidamente Entonces que maten Bloque de piedra Sangre Que era justo Lo que necesitaba Para mejorar mi arma Y estoy más perseguido Que soy puta madre Por un montón de enemigos What Ok Vale 28.000 Echos Que voy a perder No esperaba que Que hubiera una Middala tirando Lasers Ahí No esperaba Y hace Hace daño también A sus propios aliados No esperaba para nada Que hubiera una Middala Tirando los lasers Creo que se está Está perdiendo FPS la camp Hay veces que me lo hace Espero que se vea Fluidamente Porque hay veces que Que va como lenta Vale Voy a intentar Llegar lo más rápido posible Creo que apetear De dar el sonido también Hoy hay un montonazo De problemas técnicos Voy a intentar llegar Rápidamente a por mis ecos Porque son 28k Yo creo que me va Para un nivel y pico Y no es plan De perderlo Que pasa Muy buenas Estoy en una zona Bastante Bastante jodida Por lo visto Bastante Bastante jodida Está la zona A ver si recupero Mis ecos Que había una Middala tirando Putos rayos Láser Que parece esto Yo que se Transformer Con rayos Láser No se me ocurre Nada Porque Necesito Pasar puto Rápidamente Creo que era Por la derecha Creo que era Por la derecha No vale Era por aquí Era por aquí No esperan No cogí esto O sea que Y era una Una runa de estas Era por Era por Era por Por aquí Ah Tengo los ecos Aquí Era por aquí Era por aquí Mis ecos deben estar Abajo del No Están subiendo Escaleras Por aquí Ah Pero había una Middala Tirando rayos Láser Así que Y es que Tío Esto es como la torre De Latria Del Demon's Souls Ahí están mis ecos Me lo envaló Esto es como la torre De Latria Del Demon's Souls Solo por Los bichines Tocando las campanitas Su puta madre Vale Voy a esperar a que Termine el rayo láser Nada me ha dado Me ha dado Y ahora Esta vez Mis ecos de sangre Van a estar mucho más abajo Con el láser Si no Mato a todos los enemigos Es difícil pasar por aquí Porque si paso Rodando Me va a acabar dando el láser Igualmente me ha servido Para prenderme el camino Pero Debería ir más tranquilamente Igual todos los bichines Que he ido viendo Los he pillado Pero No voy a ir derrotando Los enemigos Vale Lo importante Es recuperar Los 30 caviales Echos de sangre Y estos enemigos Me Me puto reviento The fuck De hecho El fusilero este De un solo disparo Me deja a un tic de vida En plan No me mata de one shot Parece que me mata de one shot Pero Me deja como Como a cero de vida Hostias El cabrón Parece que te mata Pero Pero te deja vivo Por muy poco Vale Entonces Pasillo al fondo Creo que era La primera A la puta derecha Donde aparece el gigante Aquí Puerta Esos enemigos No se si matando A los de las campanas Dejan de repaunear Pero Si los mata Repaunean con el tiempo Por eso no los estoy matando Esa es otra de las razones Vale Ahora Si mis secos están Tan atrás como antes Estoy bien Si están más adelante Estoy jodido Y mis secos están En ninguna parte Que yo vea Vale Los acabo de ver No He perdido mi timing He perdido mi timing Ahora me mata El láser No consigo atravesar Fuck Derecha Izquierda Volante Derecha Izquierda Vamos Izquierda Nada Me han dado ecos Creo así que han matado A los de Vale no había nada Así que pa'lante Espero que el boss Este cerca Porque si no estoy jodido Un farol Espera Viene un Ah no Esos de los que nos tiran Pues necesito Bloques de piedra de sangre Voy a volver al sueño El cazador Vamos a gastar los Los ecos de sangre Vamos a mejorar el arma Másito Porque hemos conseguido El bloque de piedra de sangre Y hemos conseguido Llegar de farol a farol Rápidamente En tiempo récord 16 minutos de stream Teniendo en cuanto a la presentación Y demás Con 3 o 4 muertes Pero hemos llegado A la siguiente zona Normalmente Esto quiere decir Que Relativamente cerca O que hay otra zona entera Por investigarlo Que es relativamente cerca Va a haber un boss Y espero que sea el boss Aunque no tengo Viales de sangre Para Para combatir ahora mismo Pero de todas formas A partir de ahora Seguro que me van a One setear en todos lados Así que su puta madre Aguante yo creo 131 de brío Más defensas Con fuerza solo subo Más uno de ataque De arma derecha Y con habilidad Más uno igualmente Vamos a subir Vamos a subir aguante Me quedo A 11k ecos Voy a perder un montón En el boss Entonces A no ser que tenga Para petar y demás Pero antes vamos a subir El arma A Más 7 Con ese bloque De piedra de sangre Que hemos cogido Justo antes Así que aumentamos Un poco el daño Para lo siguiente Necesito 5 bloques De piedra de sangre Y tengo solo uno Voy a ver cuánto Me queda para subir Al siguiente nivel Y a ver cuánto Tengo de objetos Para petar Para icos Me quedan 8300 8.270 Más o menos Tengo pocos viales Y acabo de tirar Uno sin querer F Vale Vamos a ver Cuánto Cuánto tengo Por aquí Para petar Yo creo que Sangre fría Semejante Esto debe conseguir Por si solo Los 8000 Consigue 20.000 What? Me da para subir Dos niveles De golpe No sabía que tenía yo Un Son 19.000 Creo que Si peto otra Me da para subir Hasta dos niveles Ya que estoy No iba a perder 11k Almas O sea Ecos de sangre Contra lo que Probablemente sea Lo siguiente Un boss Así que Vamos a petar Los que tengo por aquí Que creo que no tengo De hecho nada más Lo que tengo es un montón De lucidez para petar Tengo Sabiduría del grande Y conocimiento de locos Vamos a usarlo Juraría que había Una tienda Para Para intercambiar Por lucidez Pero No la he encontrado Y estaba aquí No el sueño El cazador Que yo sepa Pero bueno Vamos a petarlo igualmente Para Porque yo creo que Bueno No sé si lo puedo decir Todavía Pero La lucidez Es el conocimiento No lo voy a decir todavía Por si acaso Estoy espailando Lo diré Cerca del final Pero vamos Con A más lucidez Más A mitad Las de esos edificios Vemos Por decirlo de alguna forma Así que tenemos 75 Vamos a ver Si me da para dos niveles Creo que no me va a dar Por poco Y voy a perder Un montonazo De De putos Ecos Son 19 No me da para dos niveles Ni de coña Vamos a subir Yo creo que aguante A 30 Estaría bien Y me faltan Como 6k Ecos de sangre Para subir al siguiente nivel Así que voy a perder 15.000k O sea 15k He venido con Para no perder O sea Me había quedado con 11k Para no perderlo He petado Objetos Y ahora voy a perder Casi 15k Pero bueno Es lo que hay Vale Estábamos en La aldea oculta Jargul Que conectaba Con la cárcel hipogea Por lo que he visto Y la cárcel hipogea Está Aquí O sea Que la capilla Capilla de Jargul Creo El primer falero Era Jargul La aldea invisible Así que Capilla de Jargul Será El destino Se me olvidó Traerme agua O un puto triste zumo Creo que tengo Aquí Agua de una semana Cojonudo Me vale Vale Me vale con esto Para continuar con lo siguiente Que Espero que sea O una zona corta y boss O directamente el puto boss Si es directamente el puto boss Voy a perder Unos cuantos ecos Pero no creo que haya Entre este farol Y el siguiente O sea No creo que haya Ningún farol Entre este boss Entre este farol Y el boss Joder No se hablar Así que Esos son bloques de piedra De sangre Antes de que se aparezca Fijo que son bloques De piedra de sangre Porque ya me los han empezado A dar Así que Bloque de piedra de sangre Dos Y me faltan otros dos Para subir el alma El alma Joder No se hablar El arma A más ocho Seguimos viendo pavos De estos Aquí con la Hostias No te había visto colega Su puta madre Estaba plagadísimo De amigdalas La mierda esta Hay amigdalas Por todas putas partes Al menos antes Ahora solo veo una Y de hecho Otra ahí al fondo Ahí vemos la cabeza Yo creía que Digo He matado a amigdalas Y me aparece otra ¿Será que Están en distintos planos O que Yo que sé Son primos Pero no Hay 25.000 putas amigdalas Así que su puta madre No sé si al pasar por aquí Me dice algo Tampoco sé si hay nada Por aquí Pero quiero investigar Es que da puto miedo Pasar por el lado De la cabeza Hay como perros Rojos What Y este ya me da Así que este no creo Que vuelva a aparecer Esos perros rojos No los he visto Nunca me dan cosita Para que por ahí se bajara Esto simplemente era Para coger un objeto O sea que está guay Interesante Interesante puta mierda O sea que voy a perder 15k ecos De puto Pero de canteo Voy a perder 15k ecos De canteo A no ser que me ponga Aquí a llegar Hasta 20.000 Luego lo recupere Vuelva Con un Con una insignia Del cazador intrépido Creo que se llamaba El worse arraso De este juego Creo que voy a palmar Unos cuantos Unos cuantos ecos Vale Vamos a hacer lo mismo Que antes Vamos a ir por aquí Aprovechando que esta Ambiental aparece Que no me come O algo Y los tiene un perro F Mis ecos Los tiene un puto perro No tengo molotovs O algo Para hacerlo A lo guarro Si vuelvo a hacerlo De antes Igual estoy jodido Y ahora no sé Cuál de los dos Tiene los ecos Creo que es el De la izquierda F F F Si es el No men Hijo de tu puta madre Me habían rodeado Hijos de puta 15k de cosa la mierda Vale Ahora voy más tranquilo Ahora no tengo Casi un nivel En ecos de sangre Encima Ahora ya los he perdido Para siempre Así que podemos Seguir corriendo Pasando de todos Los enemigos Tratando de llegar A la siguiente zona Ya que como he dicho Como tengo planeado Hacer Starcraft también Y he empezado muy tarde Porque tenía que hacer El casteo y demás Para Youtube Tengo una hora Para este stream Y una hora Para el siguiente Que es bastante poquito Pero he empezado muy tarde Así que ya no tengo Que preocuparme Por esos ecos Ahí no hay ecos Así que vamos a pasar Corriendo de todo Vamos a pasar corriendo Joder con la puta Alergia Vamos a pasar Corriendo Porque No tiene sentido Pelear 8 viales de sangre Me viene de puta madre 8 viales de sangre Espero que en este juego También haya inmunidad Por abrir puerta Aunque la he abierto Muy rápido Y esto conecta Vale Ya sé exactamente Donde estamos Estamos en la cárcel Hipogea La puerta que no podía abrir Desde aquí Eso debe ser el farol Pero Por aquí No se puede continuar De Ninguna forma Porque Abajo Si recordad Por aquí fuera Estaba el cerdo De hecho Ahora estos enemigos Han cambiado Antes eran ¿Qué cojones? ¿Son cazadores? ¿Son cazadores? Estos enemigos Antes Había hombres del saco Y ahora hay cazadores Voy a seguir investigando Por esta zona Pero yo ya lo investigué Y juraría Que no había Absolutamente Nada Hostias Esos son los que Me meten frenesí Y solo con mirarme Si dejo que me miren Estoy muerto Por aquí Me parece que había un atajo Otra vez Lo investigué Todo esto Por aquí ya estuvimos La cárcel Hipogea Y hemos abierto Uno de los atajos ¿What? Vale Tengo los cazadores Persiguéndome Ah No sé qué mierda Es eso Parece una bestia Sediente de sangre Ah Sé que ya he ido Por estos caminos Pero es que no sé Por dónde continuar O sea Intercontrar las dos cosas Igual me he dejado Otro camino diferente Espera Dime que puedo usar El faro Hijo de tu Si mato a este Dime que puedo usar El puto farol Vale Al cazador A tomar por culo Habrá sido el peor combate Que haya hecho yo Contra un cazador Digo Voy a pegarle Porque lo que tiene En la mano izquierda Parece un puto soplete De lanzallamas De la hostia Digo Voy a pegarle rápido F Vale Lo bueno es Lo que había dicho antes Está equivocado Porque entre Esto y el boss Que no sé dónde está Sí que había un farol Un farol que ya Habíamos visto antes Porque hemos abierto Un atajo Ah Voy a volver al sueño Del cazador Porque me devuelve aquí Pero Yo sé que Si vamos a la cárcel Hipogea Ah Al farol De la cárcel Hipogea Es justo donde estaba Ese atajo Ahora bien Me he dejado algún camino Para investigar O bien tenemos que Investigar Porque han cambiado Los enemigos Antes no estaban Esos dos Cazadores Y ahora sí Entonces Esto no Capitilla de Jargul Cárcel Hipogea Si vamos a A la cárcel Hipogea Función no disponible Ah Vale Han desactivado El farol De la cárcel Hipogea Que era un atajo Un atajazo De la hostia Eso es una putada gorda Eso es una putada gorda Acabo de superar Mi récord de daño Contraigami Corrumpida A ver Ahora un poco Lo topic Ope Slyfer ¿Cuánto has hecho tío? Ah Esto por si alguien lo ve en Youtube Son cosas del Juvioo Duel Links Que le estamos dando ahí Súper fuerte ¿Cuánto has hecho? Ah Yo no consigo Como no tengo corazones Reprimidos de esos No consigo hacer el millón y medio Hubo una vez que estuve a punto Pero me quedé a 100 de valor Para hacerlo Un evento del Duel Links Vale gente Voy a probar otra cosa Voy a probar A ver si Pero es que tengo que Avanzar y demás En vez de continuar Por La aldea oculta Yargul y demás Que ya hemos visto Que conecta con la cárcel y pogea Y no podemos utilizar Este farol Por algún motivo El cual me ahorraría Un montón de camino Vamos a ir a la catedral Y vamos a ver Voy a dejarme coger Por la Por la Amigdala Que hay al principio En la puerta Y vamos a ver si me lleva Al segundo piso Del edificio lectivo Que eso Yo me lo spoileé Así que desde aquí Gran catedral No funciona Como que no funciona A Yarlan central Si me deja Pero a la gran catedral Y a La cárcel y pogea No me deja Ok Igual Vale Tengo entendido que Después de matar A la reña A vacuarrón Ganamos tanto Tanto spoiler Que Cambian las zonas De Por eso no me deja Ir a la catedral Porque la catedral Ha cambiado ahora He ido a Yarlan central Y el Yarlan central No creo que What? Pero si estoy En el farol Hostias No debería Marca de guerra Me han dado una runa Directamente Que cojones Aquí ya no puedo Hablar con nadie No había Antes ese enemigo No Pero esos dos Si Es la zona De fondo Debajo del gran puente Vale Nada Vamos a volver A De hecho Recordáis lo de la luna roja Ha cambiado Creo que Es ya cuando Cambia el cielo La luna roja Ahí está la luna roja Y bien grandecita Vale Vamos a ir Vamos a investigar En la aldea culta Yargul Esto lo miraré Más adelante Porque no sé Lo que va a haber Sinceramente Así que vamos a seguir Donde estábamos antes Vamos a cancelar Porque no me dejan ir A la gran catedral Así que habrá Un buen motivo Para ello Tampoco me dejan ir Directamente a la cárcel Y cogea Así que vamos a ir Al farol de justo antes Y intentaré buscar A ver por donde Cojones es O O no tengo Ni puta idea No podemos hacerlo De Amitala Así que Cárcel y cogea No me dejan Por algún motivo Y a la catedral Tampoco Así que capilla Yargul Y reharemos Todo el camino Para mí es un stream Que aunque No vayamos a llegar A un boss Me queda media hora O sea que todavía Tenemos chance Se me hace como Raro Después de matar A la araña de Abacuarrom Ha cambiado todo Bastante Hay viajes Que no nos permiten hacer Hay cosas Su puta madre De hecho Esta conexión Con la carcel y cogea Y demás Debería investigar A ver si Hay algo más adelante O a saber Había de hecho Dos cazadores Los enemigos cambian No sé si Me va a salir rentable Ir corriendo Es que Interconecta con una zona En la que yo había estado Pero si han cambiado cosas Igual Se me abre Alguna puerta Algún camino nuevo O sea Tengo que investigarlo 100% Aunque yo esa zona Ya la dejé Súper limpia Sé que había Varias puertas cerradas Que no se abrían De ninguna forma Y había Un ascensor Que no Aquí debería estar El farol O sea Está el farol Pero no me dejan Interactuar con él Vamos a Voy a intentar matar A los cazadores Para que no me molesten No le quito vida Como se me junten los dos Estoy hot Ok Vale Son de hecho Tres cazadores Nada voy a pasar de largo Voy a pasar de largo Y voy a intentar A ver si Hay algo nuevo Si me han abierto Una de las puertas De la cárcel hipogea Que estaba cerrada Y demás La del fondo a la izquierda Si el ascensor Que Ahora estoy 100% seguro De que interconecta Ahora Desde abajo Si que se puede activar Porque desde Desde la cárcel hipogea Hipogea no se podía Y desde arriba Lo hemos visto Y no se podía No se si O hay un tercer piso O ahora si que permiten Activarlo desde abajo En cualquier caso Si no me han abierto La puerta principal De la cárcel hipogea No tengo Mucha idea De por donde habrá Que continuar A ver 1.800.000 Ostias Eso si que es una Voy a volver a leer El mensaje Los rituales de persiguen Si han un recién nacido Encuentra uno Y silencia su angustioso llanto Y antes nos dijeron Que Cuando la luna roja baja Y los dioses No se que Nacerá un niño De los dioses O algo así Que fue cuando Matamos al araño Bocorron Esto es raro What? No entiendo Esa cosa Y esos enemigos What? Se ha hecho daño Con La puerta del fondo Esta Estos enemigos Osea Toda esta zona Todos estos enemigos No estaban antes Como Vale La puerta Era por el otro lado Esa especie De cosas Luminosas Están los cazadores También por aquí Tengo que destruir Esto Para que No Me hace daño Y no Y no recibe daño What the fuck Esto había sonado Como Como en mi casa Creo que ha sido el gato También dando la puerta Me ha pegado un susto En los flipas Bloque de piedra de sangre Por dos Osea Que ya puedo mejorar Mi arma Al siguiente nivel Por algún motivo Se ha apagado Uno de los Bichos Estos Pero si no dejo De rodar Me van a matar No se como estoy vivo Si que era el gato En la puerta F Pues se ha coordinado Con una hostia Que me han dado En el juego Y me ha pegado Un susto Que flipas Ya está el gato Me oyendo De la puerta Debería hacer un poquito De caso Pero tengo Un grave problema Entre manos Ahora mismo Estoy un poquito Ocupado Con Antes creía que eran Los bichos estos Que te miraban Y te aumentaban El frenesí Pero no Son otros enemigos Y espero que me dejen pasar Estoy muerto Vale Tiene que haber algo Por abajo Si no estoy jodido De hecho La puerta del fondo Que estaba cerrada Cuando pasamos Por la cárcel de Pogea Está abierta Ahora Porque creo que esto Está cerrado Gato Ahora voy Cabrón Está maullando Mi gato Fuertemente La puerta No Creo que esto Creo que esto Si que está abierto La otra vez No sé que son esas mierdas Que brillan Pero Voy a ir por aquí Yo que sé Hostia Es que No sé Cuál es el puto camino Por aquí me parece Que ya fui la otra vez F Seis bien No Se ha sentado Se ha sentado Y yo no lo he hecho a puesta Yo no lo he hecho a puesta Levanta 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 Joder Que cojones Es esto Especcionar fuente Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Esto ya es el final No Que yo sepa No Lo que no sé Es donde cojones estoy O que cojones He hecho He ido Esquivando enemigos O sea He ido huyendo de enemigos Y he llegado hasta aquí No sé si esto Es por donde tenemos que ir O me estoy dejando Algún otro camino Alguien estaba viniendo De canteo Vale Te ha ganado por culo Ah Seguid sin Debería matarlo Porque Va a tener Bloque de piedra de sangre De canteo Ha desaparecido F No puedo Farmeármelo Un bloque de piedra de sangre Vale Cojonudo Pero yo necesito Camino principal Y por aquí No veo que F Tengo que volver Hasta el teletransporte Ese es raro Que había sobrevivido A duras penas Sé que estaba ahí En la zona De los cerdos De la cárcel hipogea A la derecha Pero ahora Parecía como un camino Secundario Con Debería continuar Hasta el fondo Ese camino Antes no estaba abierto Así que Eso me confirma 100% Que aunque yo La cárcel hipogea La había investigado Al 100% Hay caminos Que se nos han abierto Ahora Ella metala Hola Así que Vamos A ir hasta el fondo Es que son muchos enemigos Para esquivar Si me dejaron utilizar El farol De la De la Mierda De la presión hipogea De la cárcel hipogea Estaría muchísimo Más cerca No que tengo que hacer El camino desde aquí Hay algunos faroles Bueno Tampoco tan cerca Porque este es el farol Hay algunos faroles Que nos Nos los han desactivado Y han cambiado Todos los enemigos De la zona Nos han abierto Nuevas puertas De hecho A la catedral No nos dejaron ir Así que tendría Que investigar La catedral Más adelante Estos enemigos No tengo ni puta idea De si hago algo Con ellos Porque antes Se ha apagado uno Se morirán los enemigos O abren algo O su puta madre Así que voy a pasar de largo Vamos a ir al teletransporte De adelante Vamos a investigarlo bien No se si Debería ir por la derecha Por ahí El camino Por el que he ido Yo antes Estaba a la derecha Por ahí Voy a ir ahora Hasta el Voy a ir al fondo Ahora Voy a ir Por el No estoy Muerte del milagro Están persiguiendo Los cazadores También todavía Voy a ir hasta el fondo Y si no Irá el teletransporte Del caldero Ese chungo Desde por izquierda La guard No sé usar la runa Porque me equipe una Al principio del juego Y no me ha dejado equipar Ninguna más Estos disparan Esa puerta Antes estaba cerrada Cuando viene por primera vez A la cárcel Y ahora está abierta Y parece arena de boss Así que me voy a meter Aquí de canteo Ya investigaré el otro Aunque creo que Tenía muchos Vale Daigo F Tenía que haber No es arena de boss Porque luego tengo que pasar Estar acá No tengo Puta agua Aquí tengo puto agua Vale Ya saqué bosses Y Recuerdo un poco El lore de este boss Vais a ver Da un poco de escrito El colega Y tiene sentido Con La luna Y demás Ir saltando cabos Con lo que hemos leído Durante toda la historia Este boss Se llama El renacido Y bueno Es un poco Es un Bicho Yo que sé Es una mezcla De Putos Cada El típico enemigo De Bueno Sí Es un hijo de puta Ya está Punto Me ha crecido el cerebro Media hora Ahora bien Tengo que matarlo Lo único que sé De este boss Es que Tira una especie De De Vómito Que no sé si te rompe el arma Como el Gaping Dragon Están cayendo cadáveres Como el Gaping dragon Como el dragon Boca Están cayendo Putos cadáveres Aquí bajo techo No debería Eso que Vomita Y que Creo que te rompe el arma También Vale También los Te los vomita La puta cara Supongo que No le quito nada Tío What Vale Hay Esto es como Una mezcla Si hace lo que yo digo Es una mezcla Del Gaping dragon Cuando vomite Con Ah Con Esto es muy Demon's Souls Con 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 Como se llama El El boss Este El caballero Gigante Que tiene Arqueros A los lados Esto es muy Demon's Souls What Vale En Demon's Souls El caballero No podía Atacar tan arriba El enemigo Este si Vale Funciona exactamente Que el boss Este El Tower Knight El caballero De la torre Tienes que Derrotar Primero A los Hechiceros Esto no lo he Recordado A los Hechiceros Las Hechiceras Tienes que Matar primero A las Hechiceras Y luego Puedes Pelear Contra El colega Y lo Del vómito No he Llegado A verlo O sea He recordado Una cosa Pero no He recordado A la otra Esto Si habéis Jugado Demon's Souls Sabéis a lo que me refiero El Tower Knight Que era exactamente igual Peleas contra él Con Bueno Es exactamente igual Era parecida a la Meclica Tienes que Si hay unos Ballesteros Pegándote Si no Si no Matas primero A los Ballesteros Está Jolido Aquí en cuanto He visto Los Hechizos Me ha recordado 100% A ese Boss Lo malo es que El camino Está Quizá debería ir Por el otro lado A ver si hay Un farol Más cerca O algo Porque el camino Es bastante Bastante Largo Bueno En realidad Está un poco Dando Si pasan Todos los enemigos Un poco Sí Pero No es difícil Al menos El camino Vale Ahora sabemos A fin de cierta Que hay un boss Al fondo Así que voy a Investigar Lo que Debería estar Por aquí Aquí El teletransporte Es esto chungo Porque si es Si me lleva A un farol O Al El bridge Y lo pillo Por mi santa Polla Tema sangrienta Bueno Tu puta madre Vale Aquí debería estar El No había un Cosa de teletransporte Todo chungo Aquí Hostias Era por arriba O al fondo Creo Creo que por aquí No fui Por aquí No llegué A ir Definitivamente Por aquí No fui Vale Esto conecta Ah coño Vale Ya sé dónde estoy Por pararme A tirarme Un vial Hijo de puta A tirar un arponazo Oh Quería investigar Lo del Teletransporte Es chungo Pero Me quedan 17 minutos Vale No si Precisamente Porque me queda Poco tiempo Vamos a ir A investigar El teletransporte De chungo Y le vamos a echar Un último Trae al boss Bueno Último Trae A Apenas si le he pegado En el primero Que era un Trae de análisis Y demás Pero en el siguiente Apreciando el otro Con poco Piales Y demás Vamos a ir A puto saco Voy a intentar Matar a los Hechiceros Sin morir Y Y trataré De De pegarme Con el boss A ver si Lo mato A la Entre comillas Primera Porque El otro Fue Un poco más De análisis Para ver Lo que había Y demás Pero bueno A la segunda A ver Entonces Ya sé por donde Estaba el camino Ahora Lo que no se Recuerdo exactamente Era donde estaba El teletransporte En la zona Esa Voy a ir gestionando La stamina Que si no Me van a meter Una hostia Por aquí Ahí estamos Castlevania Vibes Con este boss Además que sí Además que sí Es muy rollo Eso Vale Debería estar Un poquito más ¿What? Me comí un arponazo Creo Desde el fondo Sí Quedan seis putos Viales El coso Debería estar Creo que estaba Arriba Pero en vez de Ir el camino Hasta el fondo Que interconecta Con lo otro Era Por aquí Por la derecha Ahí está Vale Ahora bien ¿Qué sentido tiene? Hostia puta Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro ¿What? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Niebla Hay algo No parecía Que hubiera nada O sea Algo tenía que haber De canteo Pero A simple vista No he visto nada Voy a hacer el teletransporte Otra vez Que es lo que me interesa Es que me interesa muchísimo Investigar todos los caminos Por si hay algún atajo Hacia un farol Para no tener que hacer Este camino tan largo Por eso estoy haciendo Esta mierda Voy a hacer Lo del teletransporte Otra vez Eso es lo último Y le echamos un boss O sea Un try al boss Vale Vamos a ver Si se me da Aquí guardar Estamina Y correr Debería matar Estos cazadores Para que no vuelvan A salir todo el rato De hecho seguro Que dropean cosillas Bueno Si dropean armas No me las puedo equipar Por la norma Que me puse Pero si dropean Alguna cosilla Interesante Estaría bien Vamos a volver A investigar El teletransporte Y luego al puto boss Intriga un montón La mierda esta Seguro que Es que me quita vida Sin más Y no consigo desactivarlo Así que What Me he comido Un puto arconazo Bueno Crepean Vamos a ir directamente Al bomb Porque ya estoy Perdiendo el tiempo Antes uno de esos Conseguí desactivarlo No sé si Matando a los enemigos Grandes Será que están ligados O algo Se apagan Esas cosas Es que no No tengo ni puta idea Solo sé que una de esas Se apagó Y creo que no maté A ningún enemigo Pero luego vi un cagador Con un bloque de piedra de sangre No tengo ni puta idea F No sé Ni puta idea Vamos a ir directamente Al boss Vamos a echarle El último trade del día Y hemos tenido avance Hemos tenido avance En este stream Así que Así que se queda bien Descubrimos Crash La nueva zona Interconecta Con la cárcel Y pogea Y descubrimos La localización De un boss Estaría bien Si me dejaran Utilizar este farol De hecho Esta puerta de aquí Tiene que ser por huevos El atajo Que me permita Llegar al boss Mucho más rápido Pero tengo Que encontrar El coso Nada A tomar por culo Voy a ir al teletransporte Es que Me renta un montón De cara al siguiente stream A echarle trace al boss Me renta un montón Dejarlo con Con un atajo abierto Pero de puto canteo Eso sí Debería estar investigando Izquierdas No a derechas A no ser que el teletransporte Me lleve Esa puerta Vale Ni se abre Hostias Bueno nada El teletransporte Es mi mejor opción Voy a investigar Primero por izquierda F F F F F F No me mates Si se me ha Desbloqueado Algún camino extra Por aquí Nada Estoy interconectada Bueno Estoy muerto Si me matan otra vez Voy directamente al boss No voy a perder más tiempo Vale Por aquí Es que vamos Y derecha Además el perro Se ha ido al fondo Eso es Vale La otra vez fui a investigar Por izquierda Pero interconectaba Con otra movida Creo Así que vamos Directamente a esto Y espero que me abra Algún atajo Alguna zona Hacia farol O algo Porque si no No sé Como de complicado Será el boss A ser boss Medio puzzle Y demás Creo que no lo va a ser mucho Pero igualmente Me mata de one shot Así que F Se me había olvidado Que aquí había perros Y estos perros Me matan Muy fácilmente De dos golpes Voy a ir despacito Para asegurar El atajo Giga F Nada Que le fallen Al boss Al puto boss Echamos último try Y pasamos a Starcraft Además justo a tiempo Giga F Esta vez no subirme la vida Ya habéis visto Me matan con Con puto mirarme Que por otra parte Lo que buscaba Así se hace un reto Más interesante Que Bloodborne A pesar de que yo Es la primera vez Que lo juego Seguro que Todo el mundo Ya lo ha visto Veinticinco mil Putas veces Pues hacemos algo Un poquito diferente Sé que otra gente Hace retos De no hit O Speedruns O Sin recibir daño Sin su puta madre Yo es la primera vez Que lo juego Así que Se me ocurrió Sin subir la vida Que a mi me parece ya Que está bien No sé Tampoco Tampoco excesivamente complicado Pero Yo que sé Para un Ferran Yo creo que Que no ir con el triple Vida de la que llevo ahora Como haría una persona normal Está Está bien Vale Entonces hasta el fondo Ah Trey contra el boss Sudando polla De De cosas secundarias Porque No me ha ido demasiado bien Haciendo eso Hostias Si llego de una pieza Es que no veo nada Aparte con el Puto bicho persiguiendome Entonces si llego de una pieza Milagro Voy a ir haciendo Cezap Porque me van a meter Arbolazos Hostias Espero que no me hagan daño Mientras Vale y ahora A por ¿Se ha colado? Creo que uno se ha colado F ¿Por dónde se sube? Por la izquierda Entonces Vale No he llegado a colarse Se debería subir Por 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 ¿Por dónde? Mierda Yo antes he logrado subir Y no Por ahí Y por aquí también Tengo que matar rápidamente A las putas Hechizas Teniendo en cuenta que El boss también Ataca arriba Así que matar Una a cubrirme Matar una a cubrirme Van tres Que son Tres por lado Tres por lado Y un bridge Lo voy a pillar Pero no Diez balas Me recuerda un montón El sonido de la campana A la torre de Latria Es que como para no Hay otro bridge Ahí al fondo Que me ha dejado F F F F F Vale Ahora en teoría Sería entre el boss Y yo No sé Qué está haciendo Sonaba Una cosa chunga Ah Voy a subir A por el bridge Me intriga mucho Esa mierda Creo que era Drop the What Eso Me ha atacado Hostia Lo bajan Se me ha atacado Por dentro Si que la drop Balas Para ser venido ¿Le puedo caer De arriba? Dime que le puedo caer De arriba Y le hago doña No F Se ha intentado Digo Si le quito media vida Estaría guapísimo Pero no Parece que he hecho La mierda Vale pues No sé mucho acerca del boss Simplemente que tengo De matar a los de alrededor Y de pegarme contra él No hemos visto Absolutamente puto nada No voy a hacer ningún corte En el stream Simplemente voy a cambiar Los títulos Y vamos a pasar a Startup Así que Muchas gracias a los que habéis estado Por aquí por Bloodon Al queso y Altyrax Y nos vemos en En un minuto En lo que cambio títulos Y abro el siguiente juego Con Startup Y nos vemos en un minuto Y nos vemos en un minuto Ahí